Te invitamos a escuchar el himno Abaco Perisionio, perfume recomendado, aromas. Llamo Abaco Perisionio, dador del vino, quien girando por todas partes en las moradas cadmeas, constituyó las sacudidas, enviándolas desde la tierra, cuando el resplandor de fuego movió todo el suelo con zones de huracán. El vínculo de todas las cosas se disolvió. Ven, bienaventurado, báquico, con gozosos pensamientos. Si este video ha sido de tu interés, te invito a darle like y suscribirte para que sigamos en contacto.